pero pero es que nada loco ya va a mire ahora el pico comenzó y la jefa no ha llegado me dejó plantado loco hasta un asiento de guarder loco yo estoy enamorado loco loco aquí en la pantalla estamos trabajando a ti mismo tanto sitio donde habla por teléfono y mira donde tú lo viene a hacer todos los otros están pagando perdón yo no soy el responsable de esa destrucción máster ¡Calla! invita la sirena más de una emoción ¡Calla! ¡Calla! ¡Calla!